La gente vive en cada uno de sus días con un final feliz. Podrán hacer todo lo que nos proponen. Y es fantástico que estemos juntos tú y yo. Porque la meta la podemos conseguir si están los nuestros amigos. ¿De qué podemos hacer muchísimas cosas más si no entienden paz y bien? Así podremos hacer todo lo que volguemos si no entienden paz y bien. Si no entienden paz y bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!